Dos personas que se movilizaban a bordo de una motocicleta perdieron la vida en un accidente de tránsito registrado a la altura de la vía del Copey Cesar. Las víctimas fueron identificadas como Juan Manuel Acosta, de 19 años de edad, y Asmet de Jesús Mejía, de 24 años, quien a madrugada del domingo 17 de julio perdieron la vida en un trágico accidente de tránsito en Atrocal de Oriente, entre Caracolicito y el Copey Cesar. Ambos jóvenes que eran residentes y oriundos de dicho municipio, luego de salir de las fiestas patronales de Caracolicito, emprendieron un viaje en motocicleta, siendo arrollados por un bus que presuntamente invadió el carril de los motorizados. Asmet Mejía estudiaba radiología en Montería y se encontraba de vacaciones con sus familiares en el barrio San Carlos del Copey, donde ayer domingo celebraría sus 24 años de edad. Por su parte, Juan Manuel Acosta trabajaba en el mercado y residía en el barrio 27 de abril de la misma jurisdicción. De acuerdo al reporte policial, el bus cubría la ruta Valledupar-Santa Marta y al parecer invadió el carril contrario al adelantar un vehículo. Del bus no hubo personas lesionadas.